Yo que esto es una aventura en la mar, locura mamá, y ya que anda con tu amiga, vámonos y papilla, pero antes, ey. Mira a tu amiga, que bella, ya le sabes que también me atrevo con ella, que yo, que yo, también quiero con ella, que yo, que yo, también quiero con ella. Y con su flow, paso a paso, viene a hacer una show, necesita de amor, va a moverse, camina tranquila por la calle y sin verse, pónese a tu lado, cuando me pasa por el agua y se va, yo rezo pa' que vuelva a parecer segura. Y si la muerte me ven a buscar, dile que venga a matarte, tiene que yo sea un cobarde, puede que en verdad me quisiera quedar. Y si la muerte me ven a buscar, dile que venga a matarte, tiene que yo sea un cobarde, puede que en verdad me quisiera quedar. Y si la muerte me ven a buscar, dile que no te pare hasta que sepa de ti. Al principio la nena no quería, pero como le insistí. Y no es que yo me quiero enamorar, pero tú sabes que después del sexo oral, que en la situación ganan... Gracias. 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 Gracias.